Bueno, vamos a ver el libro este de Ditex que viene en unos videos chulos Dice, redacta un manual de usuario Y su objetivo es enseñar a utilizar un ordenador a un usuario de nivel muy muy básico Por ejemplo, una persona mayor que nunca usa un ordenador Pero, una experiencia bonita, enseñarle a una persona mayor como usa un ordenador Y lo puede usar, por ejemplo, si su hijo vive en fuera, para ver a sus nietos o cualquier cosa Yo de la clase de gente mayor la verdad es que es muy... muy enriquecedor ¿Vale? Porque al principio parece que no van a saber, ¿no? Empiezan a aprender, empiezan a aprender y al final tienen muy claro lo que quieren y aprenden Dice, organízalo en cuatro secciones Introducción, hardware, sistema operativo y aplicaciones básicas Puedes redactar personalmente el texto o ven el duerte de fragmentos localizados en algún libro o enciclopedia online Ahí... ¿Qué más estáis diciendo? Que copie Dice, incluyo imágenes para ilustrar los conceptos Recuerda que la galería de imágenes prediseñadas de Word Te ofrece dibujos y fotografías muy variadas ¿Vale? Vamos a seguir más o menos los apartados que hay aquí Dice, introducción Vamos a hacer lo bonito Vamos a poner un encabezado Vamos a poner introducción a la informática Voy a dar tablado un par de veces y pongo aquí FPV2 Cursar ¿Vale? Esto lo voy a subrayar Y luego voy a insertar abajo El número de página Que chulo, se puede meterlo en márgenes Como nunca lo hemos hecho Vamos a hacerlo, ¿vale? Venga, este por ejemplo ¿Ok? Por aprender Y luego en el pie de página Perdón Perdón Vamos a ponerlo en blanco Centrado y vamos a poner, por ejemplo, nuestro nombre ¿Vale? Para que se sepa quién lo ha hecho Y luego vamos a poner una introducción Uno Introducción Y vamos a los estilos, ¿vale? Título Pues en introducción Quiero que me copiéis Que es la informática Que es internet Y que es un ordenador ¿Vale? Podemos poner aquí Definiciones Y tenéis que poner lo que es la informática Lo que es internet Lo que es un ordenador Como dice Podéis buscar la definición En algún libro En Ciclopedia Online ¿Vale? Tres cositas ¿Vale? Para que la gente sepa lo que es un ordenador Luego me dice Que use Dice imágenes prediseñadas de Word Vamos a poner Imágenes prediseñadas A ver qué es lo que hago ¿Vale? Voy a tarda Aquí está Pero no hay nada Pone Ordenador Vamos a poner Informática Como siempre Yo le doy al botón derecho A ajustar texto a estrés Y aquí lo mismo Botón derecho A ajustar texto a estrés ¿Ok? Y luego Pues copiar las definiciones ¿Ok? Vamos a buscar internet también Recopiar las definiciones Capítulo 1 Introducción Listo Bueno Listo Listo Que no me gusta El tipo de letra este Que un tipo de letra Que sea más bonito Ya pone A ver es que no me gusta bueno me mete aquí un salto de página y la foto no pasa nada porque la puede arrastrar ponerla y por ejemplo segunda parte hardware le ponemos la persona que es el hardware que pensar que una persona mayor que necesita leer mucho pero si entiende lo que vale esto lo vamos a poner diseño de título y ahí ponen la definición y luego ponéis algunas partes por ejemplo la placa base la ram el procesador con una definición muy corta el disco duro monitor ratón teclado para que sepan lo que es cada cosa pero una definición repito muy pequeña muy pequeña ok por lo metemos alto de página vale el apartado 3 me dice que es sistema operativo que es el sistema operativo una definición de lo que es el sistema operativo que es windows o podemos poner windows el sistema operativo que vamos a usar y aquí quiero que le defináis ciertos conceptos del sistema operativo que no conocen por ejemplo que es un icono que es una ventana que es el escritorio y aquí de cada cosa pues le podría hacer una captura esa no me vale porque lo que yo quiero es algo más chico a ver si ahora se deja un icono insertar captura recorte de pantalla ahora si por ejemplo le puedo capturar esto y le explico lo que es un icono siempre ajustar texto estrés vale que es una ventana lo que es un icono y lo que es un icono grande para que vea lo que son los iconos ahí tiene lo que es una ventana vale el escritorio que es el escritorio pues todo no pues va a imprimir pantalla explica lo que es el escritorio y pegarlo plantilla tutorial de introducción a la informática y por último me dice aplicaciones básicas pues aquí le puedo poner algunas de las aplicaciones yo por ejemplo voy a enseñarle a usar ratón le pongo el paint y le explico que es el paint y como entra uno haz clic en el botón inicio y aquí luego voy a seguir explicando luego explicar ponemos que es el paso 5 de paint para que aprenda lo que es os cogéis el paint lo capturáis imprimir pantalla y aquí le podéis empezar a poner las distintas zonas que tiene paint vale entonces le podéis poner a mi me gusta mhm mhm mete siempre un rectangulito para marcar algo, vale esto no tiene relleno y si tiene borde aquí voy a meter un cuadrito voy a poner aquí pestañas, oh que no me cabe más grande sin contorno y luego una flechita negra esto lo podemos llamar barra de herramientas por ejemplo, copio las dos cosas pongo aquí barra de herramientas luego aquí pongo aquí abajo zona de dibujo vale, le voy señalando a la persona las distintas cosas que hay en las aplicaciones básicas vamos a poner aplicaciones básicas paint voy a poner varias y así me hace uno cada una que no sea el paint inicio del programa de asesorio blog de nota calculadora explorador de windows ya está con esas herramientas con esas herramientas hombre, yo creo que la aplicación básica más importante es el navegador de internet vale podéis explicar el chrome o el mozilla firefox ahí tenéis aplicaciones para para practicar vale ya está digo, cuanto más haga hay mejor y luego podemos coger todo esto que hemos hecho guardarlo y subirlo si alguien se lo quiere descargar para aprender o pasarlo ¿vale? pues muy bien ¿vale? vale